Para el Santísimo de la gloria, en tu mano queremos poner este trabajo que vamos a organizar. Esta motivación tuya que queremos recibir es poder orientarnos, poder orientarnos en tu espíritu y que nos llenemos de esa fortaleza, de ese fuego que necesitamos para poder llamarnos tu palabra. Entonces vamos a necesitar, que es lo que suficientemente nos ha llenado, Señor, que tenemos que calentar una silla, ahora vamos a dar, que es suficiente el conocimiento de tu palabra, el fortalecimiento de tu espíritu, ahora damos esa valentía de decir sí y comenzar con el primer paso que hemos dado a partir de hoy. Gracias a todos nuestros padres, Padre Nuestro, Estás en el Cielo, santificado, sea el adorno, venga a nosotros tu reino, haga siempre voluntad en la tierra, como en el Cielo, darnos saludos a nuestra sangre de la ley, perdónanos a nuestras presas, como también nosotros perdonamos a nuestros pecados, Amén. 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 Hechos 1-8 Vamos a ver ahí el guapo, el guapo o el tanto quien sea que quiera comenzar a leer vamos a leer primero hay que entender que somos discípulos porque siempre estamos aprendiendo siempre estamos bajo la señal de la palabra de Jesucristo bajo la luz del Espíritu Santo hay que siempre nos leír esa sabiduría que necesitamos para poder evangelizar y somos también las mismas misioneras de Hechos 1-8 somos misioneros somos discípulos discípulos que siempre aprenden pero tampoco creemos ser discípulos crónicos que solo nos dedicamos a aprender y nunca a dar eso es otra producción llega el momento que vamos a reventar ¿por qué? de nada sirve un conocimiento que viene otra vez de más allá un conocimiento que yo me quedo con él es un conocimiento que me va a dar ayer al final de cuentas y me va a enfriar me va a engordar y vamos a explotar ese conocimiento no nos sirve para estar sentado aquí aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo ¿para qué aprende el doctor? para aprender práctica elaborado ¿para qué estudia todo el derecho? ¿el derecho? todos los derechos ¿estudia? para aprender práctica ¿verdad? el maestro ¿para qué aprende? para enseñar nosotros el misionero el discípulo misionero ¿para qué aprende? para organizar entonces tenemos que organizar caímos en un pache no por lojera sino por tantas ocupaciones si seguimos así las ocupaciones nunca se terminan entonces tenemos que hacer una aquí tenemos que comenzar y listo porque de otro modo nunca vamos a nunca vamos a iniciar entonces vamos a ver ¿quién tiene ahí a la mano como ocho? a ver pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén en toda jodea en Samaría y hasta los extremos de la tierra ok hasta allí está bien yo creo que la suficiente fuerza del Espíritu Santo lo recibimos sobre todo lo mejor que actúe allá tenemos acumulada es la gasolina que echamos hasta el tanque pero debemos encendir el carro esa gasolina está lista para llevarnos a donde nosotros o a donde Cristo nos mande y si no encendemos el carro por ahí se va a quedar se actualizan la semana en el tanque suficiente fuerza de los que han recibido con las formaciones de todos los lunes de la planta y la tía y la clase y la tía yo creo que es suficiente lo que hemos recibido para poder ya no podemos seguir calistando más bien porque no funciona y ahorita vamos a ver la obligación que de verdad tenemos con los cielos a ver yo sé que hay muchos textos que nos hablan de la misión pero vamos a ver Marcos 15 que ya lo conocen ustedes solamente es para animarnos un poquito engancharnos otra vez orbitarnos y entonces echarle todos los alcanos del pueblo el Espíritu Santo que nos envíen que nos lleven ¿verdad? 16-15 o bien 16-15 el 15 en adelante está el Espíritu Santo vamos a refrescar la memoria y el Espíritu ¿por qué somos misioneros y para qué somos misioneros? y les dijo vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva ok nosotros no tenemos que ir a todo el mundo por todo el mundo pero sí a todo el mundo ¿verdad? a todo el que encontremos nos podemos hablar de la palabra de Dios y en especial a los que están más cerca de nosotros ahí dice que en eso decía que a todos lados pero hay un pasaje del Evangelio creo que es creo que la pregunta es decir que vayan primero a las ovejas del pueblo de Dios es decir ¿a dónde? antes de ir a todo el mundo a la familia primero ahí tenemos que ir a la familia a los conocidos a los amigos a los afectados ahí es donde tenemos que ir antes de avanzarnos a ir al mundo entero y los que primero los más cercanos entonces sirve llevar una lámpara al que está a mil kilómetros de aquí y anunciarle y dejo oscuras a mi familia a mis amigos a mis conocidos es que así al hombre de su casa el que está ya a mil kilómetros ya tiene que ver ¿qué más dice? a toda la creación el que cree y se bautice y se salvará llegamos a todas las amistades a todas las amistades el que cree se salvará nosotros ¿qué llevamos? llevamos a Cristo llevamos vida llevamos salvación llevamos poder de Dios eso es el Evangelio poder de Dios eso dice los hermanos uno que el Evangelio es el poder de Dios entonces hay que llevarlo llevamos a Cristo llevamos su luz llevamos su vida llevamos su salvación y tenemos que ir a todo el mundo como conocido nuestro no podemos ir a los demás como conocido al nuestro y eso es el Evangelio porque también los nuestros necesitan nomás hagan cuenta toda su amistad toda su familia que no se acercan a la iglesia necesitan o no necesitan si necesitan con urgencia entonces ¿para qué voy a ir? no voy a estar ¿para qué voy a ir a Yuneusir? si está así tengo ¿dónde lo haga? 10 noches ¿verdad? ok ¿y quién nos dice? el que se niegue a creer será condenado estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos después de hablarles el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios ok nos dejó ese fuego en la mano nos dejó ese fuego en la mano y ese fuego también debe de llevar el corazón tenemos que lanzar el que cree se salvará el que no cree se condenará pero eso ya no es el problema nuestro nosotros llevamos a pasión no llevamos a condenación llevamos a pasión llevamos a esperanza para que la gente vuelva a Dios y tenemos mucho lugar con el trancar muchas salvas aquí en Santa y yo creo que falta que los señales echaron fuera demonios lo hemos visto el demonio de la desonión el demonio de la libertad el demonio de tantos demonios que han salido ser un fuera demonio no nosotros pero nosotros llevamos a Cristo llevamos a su luz llevamos a su salvación él es el que hace el trabajo nosotros tenemos que emocionarnos en ese aspecto y esos son textos ya conocidos pero solamente para que nos atreves que me memorian por qué tenemos que ir a misión por qué tenemos que ir a misión vamos a ver Romanos 10 del 14 al 17 que de aquí es un texto que ya conocen Romanos 10 del 14 al 17 pero como invocarán al Señor sin haber creído en Él y como podrán creer si no han oído hablar de Él ok nosotros decidimos decir no es que ya nuestros familiares ya les hablábamos y ya mucha gente los ha invitado sí pero todavía no es posible comprender visitar no es lo mismo que evangelizar a veces vamos y visitamos a nuestra familia y hablamos mira ya están yo los visité pero eso no es misión 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 es llevarle el mensaje de Dios que Dios te está llamando tú tienes que escribir porque si quieres saltarte no quieres saltarte no porque ok entonces lo único que no quieres es molestarte ir comienza porque si tú no te molestas no haces el esfuerzo de acercarse al Señor no se caerá en la escuridad para siempre y no tiene sentido ok eso es mi ciudad ir invitarlos a acercarse al Señor invitarlos a una conversión eso se va a utilizar de otro modo a veces vamos mira que estoy en un ministerio muy fuerte en los servicios estamos aprendiendo bastante nos ha servido bastante eso va junto con el misionero pero eso no es misionero eso es simplemente ir y visitar a nuestra familia y hablar un poquito y hablar un poco de lo que hacemos pero no misionar evangelizar es llegar y decir vengo a esto porque el Señor te está llamando a que te acerques a Dios eso es evangelizar eso es misionar específicamente vengo a eso a invitar que a crecer ves un paso en la luz y abandones las oportunidades que vives que cambies de vida que cambies de actitud eso es evangelizar así sea mi hermano mi hermano mi tío mi mamá mi papá quien sea hay que invitarnos a una conversión a que se acerque eso es evangelizar de otro modo que daríamos en un mundo más simple visita social entonces pudiéramos decir visitar no es evangelizar evangelizar es invitar la conversión acercarse a Dios hacer un cambio a Dios eso es evangelizar llevarle el mensaje que mucha gente ya lo ha oído pero nosotros lo vamos a llevar ya personalizados para ellos para cada una de las personas que nosotros vamos a visitar algo específico especial para ellos si ya mucha gente está invitado pero tú no lo has subido yo aquí vengo porque el Señor me ha enviado no creas que nada más vemos porque aquí todos la comunidad donde estamos nosotros el pastor nos ha enviado para que hagamos esa invitación de acercarse al Señor ¿qué nos dice? ¿cuánto dice? ¿y cómo lo proclamarán? ¿cómo irán si no hay quien lo proclame? ¿y cómo lo proclamarán si no son enviados? como dice la escritura que bienvenidos los pies de los que traen las buenas noticias pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia como decía Isaías Señor ¿a quién nos ha escuchado y ha creído? así pues la fe nace de una proclamación y lo que no se proclama es el mensaje cristiano lo que se proclama es el mensaje de cristiano ok nosotros ya no estamos en ese en ese en esa realidad nosotros ya escuchamos el mensaje ya lo hemos oído y estamos convencidos ¿por qué no estamos aquí? pero la gente a lo que nosotros todavía no lo ha escuchado ha escuchado vagamente pero nosotros le llevamos ya el mensaje de una manera personalizada exclusiva para que comience a tener un cambio en el mundo ahí dice ¿cómo lo van a creer? ¿cómo van a acercarse a Dios? si nadie nos ha dedicado por eso vamos a predicar y la estrategia que nosotros vamos a utilizar esa ya la vamos a analizar más adelante ahorita solamente estamos volviendo al carril quiénes somos o qué es ser misionero para ir y llevar esa buena muerte de una u otra forma estamos evangelizando nosotros en los grupos de la pastoral pero esa gente ya está dentro esa gente ya está en el camino vamos a los que todavía no están en el camino no tenemos que estar pescando en el lado de Cristo no hay que pescar al lado del mundo para traerlos al lado de Cristo el problema nuestro de todas las comunidades es pescamos a los que ya están dentro y eso no funciona porque para qué los humanos estamos desorientando una persona que ya está en un grupo déjalo allí y ya no lo moleste ya déjalo no lo distraiga vamos por lo que ni siquiera se hace ese es evangelizar el resto es revolver el agua de tu misma pecera para qué no por mucho que la revuelva va a tener más peces no mejor ven busca más peces para que le eches a tu pecera eso es lo que tiene una pecera entonces evangelizar es llevar a Cristo a los corazones necesitados y oye la gente que necesita a Cristo piensa que no lo necesita la que más necesidad tiene de Dios es la que ni piensa que necesita de Dios o sea tan pobre tan que siquiera cree necesitar de Dios somos que más necesidad aquel que se acerca con un dolor con una tristeza con una angustia de una forma o de otra se está reconociendo que necesita de Dios pero aquellos apósticos aquellos creyentes aquellos atacados son los que más necesitan de Dios ¿por qué? porque ni cuenta será que tiene la hambre y ser de Dios ni cuenta eso es porque hay gente que viene al que sea con una fecha sin vida pero viene a tanto estar escuchando la palabra de Dios algún día va a tener que caminar pero que nunca se acerque a eso se nos creyentes lo que se predige es la palabra de Dios y allí nace la fe ¿por qué? miren sean muy bien sinceros que no leemos en realidad y ya a fe se puede decir que es una que no se puede decir que es que viene mucho a la fe sí esos son los que consideran un poquitito ese de fe pero si hacemos la comparación de cuánta gente viene y cuánta gente nunca va quién será más entonces nuestra comunidad no es una comunidad de fe nuestro pueblo no es un pueblo de fe entonces como no es un pueblo de fe necesita misioneros que les lleven la palabra de Dios para que esa palabra de Dios engendre en ellos un poco de fe y comienzan a caminar hay muchos corazones de buena voluntad solo que nadie los ha invitado hay gente que todavía conserva algún recuerdo de niño de Dios de lo que se hace en el templo pero llegaron acá es de los de Dios no encontraron a nadie que los invite o encontraron a un perfeccostado un testigo de que vaya o yo entonces nuestra comunidad no es una comunidad de fe por eso tenemos que ir y desparramar este fuego del espíritu para que esa semilla caiga en esos corazones si no hay fe es porque no hay predicadores no hay misioneros no hay evangelizadores ¿por qué? porque la fe nace de la predicación de la palabra del Espíritu miren ¿por qué creen que tanto el grupo que hay en Policidín y que no testigos en realidad no tiene que predicar porque no predican ¿por qué San Pablo tenía una fe increíble un fuego incansable una conversión que nadie se la predica es más que cinco veces me han azotado con cuarenta azotas menos uno muchas veces me apelaron y me dejaron como muerto imagínense si ese hombre no hubiera creído usted a la primera garraquilla que le pusieron ahí nos vemos pero ¿por qué él tenía esa fe tan grande ese fuego incansable porque él te escapa de la palabra no nada más es el que escucha la predicación de la palabra sino el que predica se llena doble o triste o cuadro de eso porque de su lado se está reviviendo la propia la palabra de Dios y eso es lo que tenemos que hacer nosotros que nadie nos asuste que nadie nos espante que no cualquier circunstancia un poquito al verbo ya nos desanime y nos caiga no pasa nada miren no estamos en el tiempo de San Pablo que nos vayan a agarrar a agarrotazos por ahí o a piedrar ¿qué es el tipo de salvajismo entonces nosotros que somos privilegiados de Cristo tenemos que llevar esa palabra y nos tenemos que levantar como gigantes de Cristo como testigos de Cristo que no nos espante cualquier cosita cualquier divisa que haya por ahí si nosotros llevamos la palabra de Dios llevamos el poder de la Cristo es el poder el transformador el resucitador tenemos que llenar de eso búscame por favor cualquiera Robert o Romano lo hiciera Romanos 1 del 14 en adelante ya que estamos de Romanos Romanos 1 del 14 o 15 en adelante pues me siento una obligación con todos ya sean griegos o extranjeros juntos o sin estudios ok primero nosotros debemos de sentir esa obligación de ir a predicar hay un ejecutivo en griegos ¿verdad? lo que quieren decir es ahí en aquel entonces los únicos que creyeran a los que creyeran a los griegos los griegos eran ateros entonces nosotros nos tenemos que sentir obligados a llevar el evangelio a los que creen y a los que no creen porque hay gente que cree pero cree a su manera tienen una fe a veces intracional y piensan que eso es estar ya con Dios no hay que centrar a la gente y llevar la verdad como dice en eso 6 le dicen en adelante llevarle la verdad y la justicia de la palabra de Dios pues ¿qué tal dice el evangelio? y estoy dispuesto a ir hasta ustedes a Roma para dar el evangelio para ir ese evangelio ir a Roma Roma era el símbolo del ateísmo más grande porque era el imperio ateo más grande que había y en contra de la religión ante Dios entonces nosotros tenemos que estar con ese ánimo de ir aún a los ateos a los que son los anticristianos aún a ellos ¿qué es la ruta? como ven nota de comienzo del evangelio ahí está no un día de reverso del evangelio y nosotros no tenemos que ver el evangelio nos deberían más bien avergonzar a ver la manera que tenemos de ir a ver eso sí nos debería de avergonzar todo todo este tiempo que tuvimos sin este tipo de pláticas o de motivación ¿qué hicimos? no evangelizamos nos conformamos con darnos nuestro tema a nuestro equipo y así en cierta forma estamos evangelizando pero eso es un pez de nuestra lucella y no regresamos afuera entonces necesitamos de verdad no avergonzarnos de la palabra no avergonzarnos de los evangelios extraños estar orgullosos y con una convicción increíble que aquel que nos escuche habla de vos de verdad que sí sí debe de ser cierto precisamente ahí yo estaba hablando con mi esposa sobre eso de que con mi niña sale y se manda a tocar fuego y estaba saliendo de eso de esa plática y yo le dije es que eso es bien difícil no cualquier persona lo hace necesita un gran valor para irse a parar y tocar una puerta no sabes quién te va a salir pero yo le digo todo el tiempo que estuvieron estudiando todo eso de base a uno y me da gusto que lo hagas pero todo lo que has trabajado es el beneficio para ti pero también de la persona que van a recibir porque le estás llevando pero le digo no cualquiera lo hace tenemos miedo y hay que perder ese miedo para poder llevar la palabra de Dios la palabra de Dios es que uno ha aprendido y le digo a ella pues yo lo que puedo te puedo ayudar porque yo no vine todo el año a compartir tiempo para aprender precisamente hoy yo me lo pensaba quedar dormido llegué de trabajo y no dormido nada y me dijo vamos la compañía yo no estoy muy al tanto de eso pero si yo voy porque tú voy a aprender de eso saliendo los dos ella luego se pone a evangelizar en el bolito donde sea tú entra y le digo para hablar la palabra de Dios yo me tengo callado porque no sé por eso es mi intención de aprender un poquito más para poderme ayudar son los que me han tratado con personas casados y le hablan y no sé siento más de poder apoyar pero esto es importante aprender bien pero ahorita usted dijo algo verdad nosotros con hermanas porque no sabíamos cuando con hermanas fue la que tuvo la iniciativa verdad porque yo es una parte de cómo cómo dirigirnos a la persona a la sociedad verdad porque el Espíritu es el que nos motiva y nos lleva a lugares porque nosotros nos ha pasado que nosotros nos vamos a tratar de parte y como si no es donde nosotros quieran es donde Dios nos pone y ella se ha dado cuenta entonces uno dice en esa parte yo me decía pero ¿qué le voy a decir? o sea no todavía no tenía porque nunca yo le dije lo que el Espíritu Santo le ponía verdad entonces ella empezaba para presentarse que nos hemos topado de todo y entonces ahí como en el Espíritu Santo era que ella iniciaba que nos iba al día y tenemos que prepararnos porque tenemos que estudiar porque uno no sabe con quién uno se va a encontrar cuando uno toca la puerta y sí nos ha encontrado porque veo las relaciones y nos han aventado con la puerta nos han dicho no nos desanimamos porque es cuando uno tiene la acción que es Dios que se pone esa valentía ¿verdad? porque como yo le digo nosotros nos vamos es verdad nosotros porque somos enviados eso significa que se vayan con el Espíritu Santo y ahora lo vamos a cuando el Señor nos manda ahora que nos van a cerrar la puerta no te lo van a cerrar a ti te lo van a cerrar a Cristo hacia Dios entonces tú no te preocupes tu informes Señor mi Señor yo cumplí lo hice con toda la intención ya nuestro trabajo se cumplió el resto lo está bien el nuestro es llevar la buena la buena la buena ok ¿qué más tiene? es una fuerza de Dios y salvación para todos que creen es una fuerza de Dios y salvación para todos que creen ahorita para todos que creen entonces ¿qué tenemos que hacer con aquellos que son ateos que no son muy creyentes? pues llevarnos una buena noticia para que crean y entonces se salvan porque el evangelio es eso es poder de Dios para la salvación de todo lo que creen entonces no es para que no creen es para que creen por eso hay que predicarles la palabra de Dios para que creen una vez y entonces pueden creer de otro modo no van a creer y por lo tanto no se van a tratar la idea es que creen y se salven por eso la palabra del sembrador dice ahí que el diablo agrega esa semilla para que no caiga porque si caen en tu corazón puede ser que creas y te salves pues nosotros tenemos que tener esa sensación vamos a ir a sembrar en los corazones de esa semilla para que esa palabra que entró por sus oídos le mueva a tener fe en Dios a creer y se salven entonces somos salvadores juntamente o salvadores o redentores ¿verdad? ok ¿qué más dice yo? pero ahí se acabó ya en primer lugar para los judíos y también para los judíos ok en primer lugar para los que ya creen en Cristo en segundo lugar para los que no creen pero que tenemos que ir por ellos los que ya creen pues de alguna forma ya al que no sea muy perfecta su fe porque ya están creyendo ya tienen algo ya dieron un paso eso es que hay que hacer instruirlo simplemente instruirlo para que su fe se purifique y sea una fe auténtica que no sea una fe emocionalista nada más sino una fe de verdad llena de verdad y justicia para que así se puedan salvar de una manera más más clara bueno vamos 1 Corintios 9 16 1 Corintios 9 pues ¿cómo podría adiar el denuncio del evangelio? estoy obligado a hacerlo ok son textos que nos están ayudando que no creen que le estamos haciendo el favor a Cristo no él nos está haciendo el favor a nosotros yo no le estoy haciendo ningún favor a Cristo que le diga la mensaje al contrario él me está haciendo un gran favor de hacerme un misionero un apóstol un enviado él es el amo y el señor yo no le estoy haciendo ningún favor al contrario tengo una obligación grande si yo he recibido su palabra ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? repartir esa palabra que Dios me dio de otro modo soy un egoísta soy un asesino porque no estoy llevando la salvación a aquellos que se están perdiendo y si hay mucha necesidad nosotros hay mucha necesidad porque como usted dijo al inicio hay gente que tiene fe pero es pequeñita ¿por qué? porque como dicen nosotros no salimos a llevar una patata pero los hermanos se pararon y los conjuntes los conjuntes por eso las patatas a nosotros los católicos porque dijo ¿verdad? y ellos ellos dicen aunque luego uno pues dice que ellos dicen que tienen mucho conocimiento pero nosotros no nos dicen que usted nos va a enseñar porque si no lo vivimos ¿de qué no sirve tener el conocimiento? conocer la vida completa cuando uno les dice esto ellos se quedan a veces molestos a veces sí como que no dicen nada pero como dicen está bien que tengan conocimiento pero más que nada vivimos vivencia y pobre de mí si no proclamo el evangelio pobre de mí si no proclamo el evangelio eso está muy grande si todos los católicos supiéramos que tenemos una obligación de ir y llevar el evangelio pobre de mí si no predico el evangelio pobre de mí ¿por qué? porque la gracia que Dios me ha dado yo me la estoy guardando para mí la bendición que Dios me ha dado con su palabra yo me la estoy guardando para mí estoy siendo un alumno crónico y no voy lo enseño lo que a mí ya me enseñaron decía Irma hay que prepararse hay que prepararse porque hay que estar listos y es verdad pero dice San Pablo pero con palabras sencillas con palabras sencillas no con muchos significados pero si con uno de los otros palabras sencillas pero con fundamentos físicos tenemos que prepararnos y yo creo que estamos lo suficientemente preparados que hay que revisar las clases y ya está ya los amadores usan las clases bien ordenadas la 1, 2, 3, 4, 5, 6 para que vayan al YouTube las encuentren y vayan recordando vayan recordando los conocimientos que ya los señores han dado que más dice Roque si lo hiciera por decisión propia podría esperar recompensa ok nosotros no tenemos que hacernos esperando recompensa bastante recompensa hemos tenido ya de que el Señor nos ha dado la salvación porque no más bastante recompensa nos ha dado el Señor teniendo la situación asegurada porque estamos llevándonos y eso dice aquel que rescata un alma que fue un mal camino salvó un alma y aquí para sí un perdón para la inmensidad la salvación la tenemos ganada si nosotros predicamos pero no lo hacemos con cuenta propia porque el que nos envía es fin ¿qué más dice Roque? pero si fue a pesar mío no queda más que el cargo ahí está tengo una obligación tengo una obligación de hacerlo sin esperar pagar a nadie ni aplazo ni recompensa ni reconocimiento ¿no? ¿no se ha tratado de eso? el Señor suficiente nos está pagando para que lo hagamos y suficiente reconocimiento nos va a dar para que nosotros explicamos una recompensa para nosotros eso tiene que ser gratuito y con un corazón generoso ya bien a ver ya que estamos en la segunda Corintios 15 1 quiero recorrer Recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncie. Ustedes la recibieron y perseverarán en ella. Ok, nosotros recibimos la nueva nueva. Cuando comenzamos este curso, ya hace dos años, casi, ¿verdad? Recibimos. Esa manera, Eva, hasta allá nos sorprendí cuando me puse a hacer oración para que Dios me iluminara. ¿Qué teces queríamos saber en el aprendizaje de cómo ser misioneros? Y se va encontrando en las experiencias de los hombres, porque nadie me dijo nada. Solo el Espíritu Santo me dijo que aquí están, aquí están todas las cuarenta y tres prisioneras. Y las fuertes desarrollando. Hemos recibido de verdad una doctrina increíble, con un fundamento, sin amaldiño. ¿Ustedes van a leer de Dios? ¿Quién ha sido? Y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncie. A no ser que hayan creído cosas que no son. En primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó el tercer día. También según las Escrituras. Que se apareció a Pedro y luego a los doce. Después se dejó ver por más de quinientos hermanos juntos. Eso ya lo sabemos. Yo lo único que quería ver era ese pedacito donde dice que ya nosotros recibimos esa buena nueva. Y esa buena nueva, el garantía. O sea, que nosotros allá se conectemos con una seguridad y con un fuego. Nosotros tenemos que amar de verdad la obra de Cristo. Tenemos que estar enamorados de esa obra de Cristo. ¿Por qué no hay tanto evangelizador? ¿Por qué no hay tanto misionero? ¿Por qué no hay tanto misionero? Punto, ya se acabó. Así es fácil. Todo un bautizado es un misionero. Pero un misionero que no ha querido ir a misionar. Entonces tenemos esa explicación. Y dice a Pablo, ¿hay de mí si me evangelizo? Y no es a Pablo, pues yo. ¿Hay de mí si me evangelizo? ¿No? A ver, búsquenme en Fijetenses 1.3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Sí, miren. Agarrando el ejemplo de la mano, yo doy gracias a Dios el propio espíritu del misionero. Muchos lo que quieran. Pero, yo sé que estarán en el camino. Yo lo doy gracias a Dios de que ustedes creyeron en ese curso al que la pastora de los espíritus. Ustedes creyeron, llegaron muchos a principios. Pero cuando vieron que había que trabajar y donde nadie los iba a mirar ni a pondir, y bueno, se quedaron los abiertos. Sí, pero prácticamente por él. ¿Por qué? Porque miraron, no, no. Si vamos a andar por allá en el anonimato, nadie me ha dado a la firma de usted. No hombre, aquí no. Y yo le doy gracias a Dios por ustedes. Que ustedes han estado firmes ahí. Y a pesar de que tenemos ya un bache largo de tiempo, que no hicimos nada, que no hicimos todos. ¿Sabes qué más estáis que tenemos un año? Como ocho o nueve meses. Que nada hicimos. Pero están ahí, esperando, sabiendo que son instrumentos de Cristo, listos para la senda de Dios. A conquistar a Dios. Esa señal que ustedes decís, trae algo de amor por las almas terribles. Y que tenemos que rescatarse. Algo de amor por la misión de Cristo Jesús. ¿Cuál es la misión de Cristo Jesús? ¿Quién es la misión? Demorganizar. ¿Cuál? Predicar. Predicar. Y salvar. Y salvación. Y salvar al mundo. O sea, llevarle la buena nueva y salvar al mundo. Esa es la misión de Cristo. A eso vino. Y nosotros tenemos esa misma misión. Porque nosotros no podemos tener una misión diferente a la de Cristo. La misma misión quiere predicar y salvarle a su alma. Puedo tener que tener un gran amor por esas formas perdidas. Son armas que nos van a importar. Ya no. No lo hacen. Es como cuando ese cuantito del monje. Que salva el alacrán que está ahogando el alacrán. Y lo agarra y le pica. Y dice el alumno. Oye, pero eres bruto. Y sabe que te vas a picar. Dice sí. Él simplemente está conteniendo su Señor. Esa es la naturaleza. Pero yo. Yo sé lo que yo quiero hacer. Lo tengo que salvar. Lo desahogue. Así también nosotros. Tenemos que salvar esas ambas que se pierdan. Aunque los velas, que los piquen, aunque los... ¿Ves? Eso no importa. Eso no importa. Son gastos de oficio. Cuando yo voy a trabajar, ¿me canso o no me canso? ¿Sí? Y ya por eso no voy a trabajar. Tengo que trabajar que me canso. Tengo que predicar. Al que me echen a caballos de círculo. Eso no me importa. Lo importante es ir y llevar la vuelta de nuevo a Dios. La salvación para esas ambas que se pierdan. ¿Quién encuentra si la que está en la vida? ¿Quién está en la vida? Porque ya el diablo, como dice el 1º Coríntio de Pártaro, le cerró los ojos para que no vean la situación de los ejércitos y no vean la tradición en la que está. Que no vean la oscuridad en la que está en la vida. Entonces, eso es algo importantísimo para nosotros. Porque tenemos que tener esa claridad de los panoramos que nos vamos a encontrar. No es un panorama agradable a donde nosotros vamos. Lo que es agradable es la misión de Cristo. Y el efecto de esa misión de Jesucristo. Que es salvar a nuestra vida. Eso sí es agradable. Entonces, eso es algo grande que nosotros no debemos de estar en la vista. Aunque nos cueste hasta la vida, tenemos que estar en la vista. Y dice Jesucristo, no tengan miedo al que le mata el cuerpo. Si no te la puede matar, no te la puede matar. Ahora sí, Filipenses 1. Es decir, en mis oraciones por todos ustedes a cada instante. Y lo hago con alegría. Nosotros tenemos que orar por los hermanos, por los compañeros, tenemos que orar por esas almas, aunque no las conozcamos todavía. Tenemos que orar por esas almas que vamos a ir a anunciar con los maquinos. Porque el Espíritu sí sabe a dónde nos va a ir, a dónde nos va a quedar. Y eso tenemos que tener una convicción grande, una fe grande. Yo tengo que orar por esas personas a las que voy a ir a anunciar con los maquinos que no las conozcan. A que no se ni quiere poner todavía. Pero el Espíritu ya sabe a dónde la va a ir enviando cada día. Entonces, nosotros vamos a estar orando por esas personas a que no las conozcamos. Para que el Espíritu salga y comience a orar a su corazón. Para que el Dios nos ha oto, esa parte, está más dispuesta a ser la palabra de Dios. Si me salgo de un cerrado de puerta, ya con esa población de la semana, quizás no se puse. Y eso sucede desde que, por ejemplo, y mi esposa lo planeamos. Mira, vamos a pasar esta ruta, vamos a ir a ver. Y yo les digo, si llegaron a salir, ni llegamos hasta allá. Pero en el camino nos encontramos un café. Y Dios se las pone ahí, porque son las que nos están ahí. Y nunca a gente se encontraba ni a la que iban a buscar ni siquiera. Pero en ese trayecto del camino, fueron encontrando bastante gente. Y creo que va a dar la palabra a Dios, porque como ella también dice, es Dios que pone ese camino para ellos. Es que el Salvador salió y tiró la semilla. ¿Una caída en el camino? Antes de llegar a la tierra buena. También es el camino que se le siente. Que se le predique. Entonces, no nos debe preocupar. Simplemente, tenemos que orar por esos ángeles que Dios nos rodea en el campo. ¿Para qué? Las encaminemos en la ruta de la salvación. No somos nosotros los que la vamos a salvar, es Cristo. Pero nosotros somos los instrumentos para llamar a la palabra de Dios. Cristo no está físicamente presente aquí. Entonces, su palabra no la podemos escuchar de su boca, pero sí de la nuestra. Nosotros le vamos a prestar, que sea al revés, pero digamos así, para defendernos. Le vamos a prestar nuestro marido secreto para que Él hable. Y que sea el Espíritu Santo y que saque la palabra de Dios de nuestro corazón para que caiga. En esas palabras. ¿Qué más dice el hombre ahí? Efesios 1, 3 de la tarde. Recordando la cooperación que me han prestado el servicio del Evangelio desde el primer día hasta la hora. Y si Dios empezó tan buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que lo continuará hasta concluirlo el día de Cristo Jesús. Primero, esto que nosotros iniciamos, tengan la seguridad que el Señor no es perfeccionado. Él no es perfeccionado. No nos sentimos la gran cosa, y ojalá si nos sintamos siempre, no somos capaces. Y que en realidad nosotros no somos capaces. El que es capaz es el Espíritu que nos va a acompañar. En la presencia de Cristo es la que nos va a guiar. Nosotros no somos la gran cosa, pero sí, como dijo Mario, tenemos que atraparnos un poco. Para que el Espíritu Santo tenga el orden de tomar, el orden de agarrar a la hora de estar con aquella alma necesidad y sube la vuelta. Bueno, ¿qué más dice el libro? No puedo pensar de otra manera, los llevo a todos en el corazón. Bueno, ok, vamos para acá. Yo pudiera hablar de alguna otra cosa, darle mucho gusto a tu tiempo. Pero yo creo que con esto ya nos ubicamos en el camino. Nos ubicamos en la nota de la salvación de Cristo. Y estamos listos para hacer el equipo de misioneros, a todos los enviados de Jesucristo, a salvar algo de la vida. Mira, podemos tener ese club grande que hay ahorita con el cliente de la atención a la gente. Pero eso no va a salvar a nadie. La salvación viene de dónde? La salvación viene de la salvación de la palabra, no viene de otro lado y no puede llegar a los corazones de la salvación. Podemos ser mil martas arreglando el tiempo, haciendo lo grande. Entonces no va a salvar a nadie. Lo que vas a hablar es la palabra de Dios que escuchó Mario. Y eso es lo que nos va a salvar a nosotros. Los mil martas que hacen eso, que cambian a los corazones, que pican a los martas, que perciben a la gente, que bajan y sacuden los santos. Eso no va a salvar a nadie. A nadie. Porque eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Lo único que nos va a salvar es eso. La palabra de Dios que María estaba escuchando y la fe estaba entrando y estaba fortaleciendo su espíritu y se encendió en fuego. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No quiere decir que yo no voy a ayudar a quitar el todo. Pero es que sí, por supuesto. Es mi obligación. Pero tengo que tener entendido que lo único que salvo es la predicación de los evangelios. No hay otra cosa que nos pueda salvar. Porque la fe única y exclusivamente llega por la predicación de los evangelios. Y más cuando, por ti, en los datos, hablaban de las cosas de Dios y no querían tomar las cosas de Dios. Yo les digo por mi familia, ¿verdad? Porque nosotros mismos vivimos de esa forma. Y de alguna forma hasta en crédito, ¿verdad? Entonces, yo digo, yo con mis hermanos hablo. Y, pues, eso no es confedible, no es fácil. Porque incluso todos ellos que me dicen, pues yo no sé que a mí me dicen que te metiste. Porque la que aquí nos dicen que es la católica, no es nada de lo que sí nos dicen que confuerdan. ¿Y es por qué? Porque ponen ofrendas, porque van a sentir y a todo lo que los pueblos hacen. O sea, la religión es todo. Sí, o sea, es una religión. Eso es, bueno, es una religión, pero no es religión. Es una de condenación. Porque son prácticas osculantistas, prehispánicas, y que nos están llevando a la atención. Pero, oigan, esto es importante. Nosotros tenemos un concepto que nos han metido o hemos aprendido de los que nos han llamado a la iglesia de una manera muy equivocada. ¿Por qué? Porque no hemos leído su doctrina. Si nosotros vamos, investigamos la doctrina social de la iglesia, nos vamos a dar cuenta de cosas que ni siquiera nos imaginamos que existen en la iglesia. Tenemos que buscar, no nada de la doctrina social, sino lo que la catequese trabende, que la llaman de la iglesia, y el organizar el mundo, llevarle la luz, llevarle a Cristo, llevarle la vida, llevarle la salvación. Está en el concepto de la iglesia, desafortunadamente. Dice, hay una lectura por allí, creo que es Corintios, 9-16 o 1, creo que ese es el 1, donde dice, a mí no me mandaron a bautizar, sino a qué? A predicar. ¿Por qué no me mandaron a bautizar? ¿Y qué les sirve bautizar en el gran? No hay en el 16. No hay en el 16, pero en la Corintia no hay en el 16. Vamos a verla, para que nos ubique también a nosotros. No hay que no se tenga que bautizar. Sí, hay que bautizar. ¿Pero cómo le hacía la iglesia primitiva? Cuatro años mínimo de enseñanza catequética para que se pueda bautizar. No es así nada más. Dejemos a los que bautizan que el Señor bautizan. Nosotros vamos a predicar. Nosotros vamos a llevar la buena nueva, porque la buena nueva es la única que puede salvar la fe. Por allí entra la fe, entra el creer y entra la salvación. De otro modo, no funciona. ¿Qué dice ahí? De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados. No con discursos sofisticados. Eso no tiene que ser preparado. No, tenemos que prepararnos. Pero los discursos sofisticados no salvan a nadie. Tenemos nosotros el fundamento bíblico, pero lo vamos a explicar de una manera sencilla. De una manera que lo entiende el niño, el anciano, el niño. Todos. El detrado, el iletrado. El conocimiento lo tengo yo, pero lo tengo que saber, nadie. Como dice el himno San Pablo, aquí tiene que ser buen pedagógico. Saber enseñar. Por una cosa simple, sencilla, para que todo el mundo entienda. No vamos a llegar, no, mire, si usted no escucha las palabras, entonces, de qué vamos a estar hablando, mire. No, 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 no. Siente, si yo, mira. La palabra de Dios dice, si usted escucha continuamente sus palabras, la fe va a entrar por ahí, lo va a fortalecer, y lo va a salvar. Sencilla. Sin discursos sofisticados. Pudiéramos hablar de mil cosas más. Yo creo que esto es suficiente para que nosotros nos unirquemos, y ahora sí, comencemos a trabajar. mire, la cosa no está bien, es así. Robert, está recibiendo todo el historial, familiar, que viene de la base de la pastoral. él nos va a ir proveyendo de personas a las que vamos a ir a visitar. ¿Para qué? ¿Para qué? De esa manera, felicito. Para que no nos dejan conmigo. ¿Por qué ir a tocar una puerta y nos va a salir un cocodrilo, un ojo por ahí? Es difícil, ¿verdad? Pero ya teniendo nombre, el homicidio y apellido de personas que necesitan ser evangelizados, y ya tienen cierto contacto por la familia que ya está en la casa. Por ahí vamos a conectar. para no tener dificultades, y así fácilmente nos vamos acostumbrando a predicar. Entonces, ahí, todos los que son coordinadores tendrán que traer esa historia a la familia, ¿verdad? La Robert, y entonces allí, con eso vamos a ir haciendo un plan de ir a visitar toda la familia de un equipo. El equipo de ellos va a poder decir así. Ellos una familia, otra familia, otra familia. Hasta que no se visiten todas las familias de la familia, de la familia y de irnos, no pasamos otra equipo. ¿Qué vamos a repartir? Nos vamos a repartir entre todos los misioneros, esas familias que necesitan de la palabra. ¿Sencil? ¿Un sistema? Sí. Después vamos a ser capaces de ir y tocar eso al ser puerto, porque sabemos que, si el mismo diablo sale ahí, no nos va a hacer nada, porque el que va con nosotros es más fuerte que él, y punto, nos acabó. Pero ya estamos bien experimentados, el miedo, ya lo episodiano, ya lo apagó, porque, en realidad, ¿por qué no habemos misioneras? ¿Por qué nos da miedo? ¿Nos da miedo? Y vamos a tocar, ojalá que no sabe. mira, 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 y yo no sé, voy a hablar con el padre Antón, ¿no puede? ¿Una hilita? ¿Para ir? Es que eso es, a ver, eso es importante, porque ellos no saben, ni siquiera, no creían ni siquiera que eran de la casa. ¿Por qué no se quiere llevar? ¿Las pañetitas de la casa? Sí, esas las que llevamos, las playeras. Ah, ok, y las playeras, no, las misioneras, ¿verdad? De los misioneros. ¿Por qué es eso que, a decir el padre, que nos salva una lucha, para el envío? Sí, claro, para el gran lucha. Ahorita estamos preparando, nos estamos buscando, desde que ya estamos preparados, listos, para ir, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Una misa vendida? ¿Por qué? El año pasado, en octubre, no tuvimos misa de envío, ¿por qué tuvimos? Una misa de presentación, que en la iglesia, terminaron su curso, de organizadores, de misioneros, pero nos falta, el envío, y que el padre, nos proporcione, un IT, y si él no quiere, pues entonces, hacemos un IT, de la pastoral, y la vamos a hacer. Una señora, en verdad, nos dijo, dice, ¿quién los mandó, dice los mandó, el padre Antonio, y como se decía, ella tenía 15 hijos en catequéns, pero la señora, como se buscaba, los hermanos separados, ella tenía una confusión tremenda, entonces, cuando yo le digo, pero entonces, ¿por qué usted, si dice cosas, que van, cosas de la doctrina de Cristo, y por qué usted, está llamando a sus hijos, a los adecinos, a preguntar, ¿no? La señora, como dice, pues se molestó, porque pues ahí, ella no sabía que decir. Pues si, no estaba en contradicción, con ella, bien. Bueno, pero para eso, todos vamos a estar bien preparados, ¿no? Y yo pienso que el conocimiento, que han adquirido ustedes, es suficiente. Yo estoy trabajando, para hacer ese armamento, yo soy tercero, voy como en la lección, 12 o 13, todavía me faltan, ¿cuántas? 20 instantes, 24, 24, voy a, 20 instantes, la verdad, es que no tengo tiempo, pero con esa tensada, no es fácil, hay que estar bien concentrado, tener un mínimo, unas, dos o tres horas, ahí, para usarle ganas, y no salir, desde el tiempo, ese día, y de otro modo, no puede ir, echando teclas, y volverlo otra vez, y tal vez, no, 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 pero miren, eso no les hace falta de unidad, usted tiene la palabra del Dios, que tiene los textos de todo, que en fin, ahí tiene problemas, está bien, solamente entran a la página de la pastoral familiar, y ponen, discípulos misioneros de Cristo, clase, entonces ahí, empiezan a aparecer todos, todos, ahí está, discípulos misioneros de Cristo, clase, bueno, está bien, bueno, vamos a una observación, que estoy mirando, miren, somos doce, y usted, ¿verdad? y lo que nosotros tenemos de misioneros, misioneros de Hechos 6, 2, miren, somos doce ahorita, para misioneros, Dios, los doce reunieron a la asamblea de los discípulos, y les dijeron, no es correcto, que nosotros despidemos la palabra de Dios, por hacernos cargos de las mesas, ay, cariño, ¿quién quiere? era cura, cura Marta, ¿verdad? y los discípulos habían caído, en esa, hubiera, habían tenido la visión, de quiénes eran, eran misioneros, eran apóstoles, no eran servidores, del género, y nosotros, es lo que no se nos ha permitido, él, empleado por el templo, eso no se da la vida, hay que irnos, como dice San Pedro, nosotros nos tenemos que dedicar a qué, a la oración, y a la palabra, para hacer las predicaciones juntos, como quiere ver, en ese hecho seis, o sea, seis se me da, dos, 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 sí, ellos, habían caído como, como grupo, en esa malasia, en esa falsedad, en esa visión cómoda, porque es eso que son, comodinos, ¿verdad? donde nos juntan, aquí está la buena, yo no me muestra, en esa incómoda, cuando nos vuelvan, los cargos, ¿y dónde está el compromiso misionero? No hay, ¿dónde está la salvación de las almas? Ahí, ¿quién quiere venir, y se nos hace que vengan, si quieren? Esta semana, me cuenta de algo, para mí, que esté empezando en esto, es bien diferente, cuando uno, simplemente va a dar un tema, a las familias, me pasó esto, con un amigo, que apenas fue visitado, que estaba bien enfermo, ya no sabía la gravedad, sobre el problema que tenía, pero, le llamé por la noche, y me dice, un poco enfermo, le pico un poco enfermo, y aún saliendo, yo hice, fui a visitar, con el niño del trabajo, llegué a este cambio, yo desde el sábado, se con el contrae, bien cercano, ya se muere, y este, estoy cercano un rato, con él, yo le digo, cercano de, que le había pasado, pero, no sé, yo creo que, para hacer un, para llevar la palabra, de Cristo, como ustedes, vieron este año, de preparación, de ti, uno tiene que aprender, cómo hablar con ellos, porque, no simplemente, estoy haciendo un charme, como amigo, pero me di cuenta, que al último, me dice, mira, yo ya fui con los colores, no me encuentro, no sé, pero, yo ya necesito una cosa, que, que me lleve, este, a que le dé una lucha, ¿entendés? ¿sabes? Ahí, me dio, no sé, ¿sabes? ¿cómo es el coraje? Sí, ¿sabes? No saber, yo le dije, mira, no vayas allá, busca a Dios, busca su palabra, pídele a él, él te va a sanar, y se quedó así, y se quedó así, bueno, nosotros aquí, estamos, vamos a ir, pero, no, vaya, al Santísimo, pídele, ove, pídele por tu salud, el único, pues, también, nacional, unico, todo, todo, de ella, se, la creencia, pídele, por tu salud, y, ahí me di cuenta, llegando a mi casa, y, no, yo le compartí a los huevos, y hablé con los discos, no, pero, esto es una cosa, de esto y de esto, y me molesté, ahora yo, pero conmigo mismo, porque, ella me dice, háblale de esto, y yo le, pero es que tú tuviste un año de preparación, con el, en el curso que tuvieron, yo no lo pude, ahí me di cuenta, que no sé nada, simplemente, yo quiero, llevar la palabra de Dios a alguien, tengo que prepararme, tengo que aprender, porque no sé nada, no es lo mismo ir a una familia, y darles el tema, no es lo mismo, por ejemplo, decidí hoy, venir, para saber de qué se trata, es verdad, es lo que dijimos, no necesitar, no se va a utilizar, yo voy, lo que sirve, porque también, y si es mejor, hablamos un poco de Dios, pero no, quiero a utilizar, decir, mira, vengo, porque, tú estás en una situación, donde tienes que sacar a Dios, Dios te perdón, una oportunidad grande, de ser, para que hagas algo bien, a tu familia, porque, deseando, ir más, ok, si, yo sé, yo sé, está de más, con la febrera, gracias, de hecho, ya nos estamos dando, todo el tema, desea ir, eh, todo el camino, no solo de nada, Dios, Dios, tengo que hablar, el Señor, coge, alguien, un elemento, de la familia, para salvar a todos, ¿sí? aquí estamos, lo que me dice, bueno, bienvenido, va a tener que tomar el curso, jajajajajaja, jajajajaja, jajajaja, jajajajaja, lo has aceptado, como un misionero, ¿sí? 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 bueno, que si no, como digo, los mandadores, ve, maturón, familiar, y con un lugar, y yo, no, su red, o sea, hasta, para que vean, lo, lo, y toda la gente, lo sirvió, y es, maravilla, misionar, bueno, ok, alguien más quiere, hacer una pregunta, una pregunta, o una presentación, o un, creo que, lo más importante aquí, precisamente hablando de, de nuestros inicios, usted, usted diciendo que, el trabajo de, un misionero, es, prepararse, orar, y, trabajar, jesucristo, es el amo, el señor de todo, el maestro, solo, orama, y, para no le preguntar, él andaba, chismoso, para aquí, para allá, para allá, para allá, solamente, orar, y, 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 es un bueno, el curso que tomamos, como, misionero, ya, no tenemos, el mismo miedo, que teníamos, antes, este, como se dice, los, los enalteciamos, los hermanos separados, por el conocimiento, desde que traen, verdad, pero ahora, con el poco conocimiento, de nosotros, tenemos poco, por creer, que, siempre, que, ser humildes, y el segundo, como que ya no nos damos a talla, como que nos damos a talla, por favor. ya, la dignidad, la verdad, somos iguales, digamos, de dignidad, somos iguales, y, también, esto de los temas, que se hizo aquí, está muy importante, y, está muy importante, y, y, este, yo les compasé un poquito, de que, nosotros vamos a hacer, el rosario, a nuestro favor, el rosario, y, no sé si, alguno de ustedes, vean los videos, pero, en años anteriores, en años, en tiempos anteriores, ellos, nos atacaban mucho, por estar, en los años, no iban a atacar al abortero, sino a nosotros, entonces, un día, que yo me tocaba, que me dice, si no, no, igual, pueden ser, lo que, bueno, ahí, o, que, yéndole al Dios, a la Cristo Santo, que me acompañe, ¿verdad? Oye, antes de hacer el rosario, y hablar con el Señor, el profesor, son pastores, no son cualquier, son los meros pastores, que van a ir, que van a dar, a evangelizar, a la gente, que, que están llegando, a la peluna, que los atacan, los saboteeros, ahora, es un ataque, es un, una, como que más, no sé, pum, no hay, todo, de la pelina, no lo más, no, 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 yo, tenía como, ese amorcito, ¿verdad? Conocer, no, siempre, pero, fui a hablar con el Señor, y le dije, que, el sábado, ese día, lo había atacado al Señor, y todo, pero, cuando me tocaba yo sola, le dije, y hablar con el Señor, de buena manera, y le dije, aquí, no tenemos con un solo objetivo, con la vida, a luchar su la vida, a lograr una oración, a mi manera, a mi ser, a su corazón, a su fe, de cada manera, pero, si quiere hablar de mi fe, después de que te pide el rosario, podemos hablar, todos los días, hablar, y hablar con mi fe, por qué rezo el rosario, cuáles son los generales, cuáles son los generales, cuáles son los generales, cuáles son los generales, y, si, no me estoy gritando, porque es un micrófono, de que, por qué le rezo a María, que María no lo va a llevar al cielo, que María hizo, porque yo ya, es un trabajo, ¿cuáles son los generales? Le digo, aquí estamos, por nosotros, estamos luchando por la vida, no por la fe, que yo creo, de lo que usted cree, entonces, si ahí para adelante, seguimos ahí, pero no, no sé si aquí no estamos, ¿no? Es que, miren, ¿se acuerdan por qué Josué, se levantó de madrugada, antes de comenzar la vuelta, hasta que el joven, usted cree que iba en silencio, pero no va, ¿cuántos nos han tirado, cuando el rosario, va a ser salado, pues en realidad, un niño que sí, porque el rosario, es una balanza, una oración, y nosotros lo hacemos con una fe, y cuando la fe se mueve, todo es posible, hay que, no nos debe de que Dios está, que los diga, ¿qué es el problema? ¿cuál es el problema? ¿progreso a tu manera? ¿cuál es el problema? estamos buscando, pero, pero decimos que, el Santa Rosa, y el Santa Rosa, ya en la crisis, en la senora, y se va. Pero, nada, lo que ellos, lo que ellos nos echan en cara, es que estamos rezando a María, y en realidad, nosotros no estamos rezando a María, estamos rezando a Dios, hay un, un concepto equivocado, ¿quién en él? ¿pero nosotros lo intervimos? ¿alguien más? si no hay, ¿qué paramos? ¿alguien? 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 hay que traer el cuerpo rojo, que se va a hacer un archivo, y, de hecho, ya le di a algunos, entonces, ahí vamos a ir viendo, ¿qué le falta a los hijos, qué le falta a los hijos, qué le falta a los matrimonios, de la familia, de los que ya cada año está. y ahí vamos a utilizarlo como un trampolín, para ir a visitar a la familia de esos, a los hermanos, a los hijos, a los compadres, a los primos, a los papás, a los princesos, eso es solamente para comenzar, a echar a andar en el carro, una vez que ya comenzó a andar, metimos para, ¿y? ¿Otra vez amenazamos, de que vamos por ustedes, y nos están esperando, ¿y a todos? ¿Dónde? Allá va en el país, cuando hicimos los discípulos, y ya vamos por ustedes, y no hemos ido todavía, nos están esperando. Pero hay que tener paciencia, pero ya vamos a estar, ya no hay que decirlo, no hay que caer, ya no hay que caer, santos, y ya, los niños, ¿alguien está mal? ¿Cuándo? Yo soy un niño, yo soy un niño, ¿alguien? ¿Alguien? O sea, este es un lugar, no hay que caer, ¿alguien? ¿Algo? ¿Que nos haya llegado? ¿Están convencidos? ¿No están convencidos? ¿O? ¿Ya venían? Yo soy un niño, ¿y al que te ha hecho, que esté convencido? ¿Algo que se le olvidó, o porque no está convencido? ¿Y cuándo empezarían eso, de salir a algo? Yo creo que, aquí ponemos una meta, va a tardar, en un mes, y si no tenemos, los suficientes, eh, familiares, pues vamos a tardar, Y vamos a tener, una formilla, donde vamos a llenar, eh, el corte, porque, no nada más, vamos a ir, y ya se acabó, no, 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 vamos a visitarnos, necesitamos una familia, la otra madre, su historia, entonces, ¿para qué? Para evaluarnos, a nosotros mismos, si estamos trabajando bien, o no, ¿de otra manera? Pues no sabemos de qué, pues ya, visité cinco, ¿y qué pasó? No, 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 visité uno, y ya se va, con uno que lo haríamos, por semana, yo creo que, para comenzar, el ejercicio, ya después, que le iban saliendo, los compromisos, y ahí vamos, llenando nuestra vida, y yo creo que sí, hay que ponernos, el límite, mínimo un mes, en que tengamos, ya, ahora si, de antemano, alguien que quiere visitarnos, vaya, yo voy a elaborar, la formita esa, para, hacer nuestro informe, de los discípulos, como decimos, si nos sentimos bien, si nos sentimos mal, judíos, no judíos, nos hizo, hacer una buena introducción, o no, una reflexión, como decían ustedes, nosotros, estamos, que teníamos, que no, que no, que no, que no, y eso, lo vamos a ir, purificando, reforzando, y listo, yo creo que, estamos preparados, con lo que hemos aprendido, verdad, y leemos, como dice Mateo, 10, 20, que el espíritu, hablen por nosotros, si, vamos a tener, que ser, y, así que, lo más, tercero, es la provoca, con muchas, y, y, así es, vamos a tener, que no, pero Raúl, estamos, ahí, y, lo mismo que, la, la, la cita bienca, del 10, 14, ¿quién, quién, para mí? Nosotros, nosotros, no hay nada, por lo más, que escuchen, no, 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 entonces, es verdad, tenemos una ciudad, que no tiene, y, ¿por qué no tiene, no? Porque no hay miseria, y, porque no hay miseria, porque no nos gusta, trabajar. de lo que nos dicen, son interno, ustedes no son católicos, porque el católico no sabe, dice, que los que saben son los demás, dicen, es una forma de rojo, ¿verdad? ¿Qué sabe? ¿Qué es el cerezo? A los dos miembros, ven, salgan todos los sábados, ustedes van a pagar, el destino de los dos miembros, pero no, no, por qué, llegar, ¿verdad? ¿Qué edad que está? 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 ¿Qué edad que se mueve? Que hoy los abordan mal, y para el otro lado, los abordan Raúl, para el otro, Se va. ¿Bien? Ahí se pide la mail, y ellos tienen bocina y micrófono, y el primero es testado. Y si no, llevamos al retro, ¿verdad? Ahora voy yo, que le digo. Sí, tengo una pregunta, y eso no lo va a perder. Bueno, ok. Vamos. Gracias. Una pregunta, pero no es de este, 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 como de los obligadores, pero están no venimos, que queremos, el tema. Oh, sí, 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 yo lo 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 digo. Yo me voy a dar la movilidad, pero no es de este. Tengo una pregunta, ¿no? Está sobriendo a mi puerta, que tenemos nosotros las, las gráficas que están haciendo nuestro medio. Acción le había dicho que nosotros les damos una copia, porque si les decimos que les damos un libro, todo lo hacía, entonces le damos una copia, ¿no? Y se las pedimos, no es por eso. Ahora las tenemos ahí almacenadas, pero qué es. No, eso es para ir. Una vez que ya nos lo se la traba a ustedes, y ustedes lo dicen, si hay algo que, si no pueden ayudar, hay algo que el crecimiento reforzado, y si no, ustedes ven que cuando alguien, simplemente pongo ahí, también se siente y ahí regresas. Lo que le trae la voz, lo que hicimos nosotros, como tenemos como 4 o 5 de cada, las estuvimos revisando, y vimos en qué han avanzado, en qué han cambiado, en qué siguen. Y entonces en el tema que quedamos, ahí nos acordamos, hay que estar mal, pero como que estamos continuando, y vamos mirando ahí, en qué han avanzado. Bueno, sería bueno que ustedes tuvieran una copia para ustedes, pero la original de esa pregunta, para que digan, vayan apartando, para que ustedes mismos vean la base, que va a tener que tener la copia. Sí, porque la copia, en realidad, es para que ustedes vean, en qué puntos presentan, los productos y estos resultados. Sí, eso es. Y algo que también, necesitan. Es bueno recogerlas, porque de ahí, podemos aprender, de sus fallas, y cómo podemos, mejorar también, y conocerlos más, por través de esta gráfica. Esa es la forma de poderos ayudar, porque tenemos lo que han puesto ayuda. Ya saben, ellos se están poniendo ahí, ellos se están poniendo a la reografía, de cómo van, no se pasa, pero pagámoslo, porque esa es lo que está, pero claro, si nosotros no contestamos, lo que el tema trae, no estamos avanzando, creanme que no estamos avanzando, estamos pasando de noche, en la noche. Esa es la parte de nosotros, cuando yo les digo, a todos los que decimos, que nosotros ya pasamos, por ahí, y nosotros hacíamos eso, no lo pasamos haciendo, decíamos hacerlo, pero era mentira, y eso no nos ayudó a traerse. Y ahora, siéntolo de verdad, contestándolo de verdad, yendo a la pregunta, yendo al, oh, Dios mío, es un avance tremendo, porque entonces, te estás sacando todo el jugo al tema, y el tema te está sacando, una radiografía, y por lo tanto, con nuestras familias, con nuestras parejas, con tus hijos, y eso es fácil, para todos nosotros, como coordinadores, ayudándonos, reforzarlos, por felicitar, por el camino, por el camino, y por el camino, bueno, gracias, gracias a mi servicio, por el que vio, por esta enseñanza, te pedimos que nos sigas, reforzando, en el Espíritu, tu palabra, siga brillando, y en esta comunidad, que camina, una oscuridad tremenda, pero que, tu luz, tendrá que llegar a cambiar, gracias a las personas, y rescatar, todas las almas, y rescatar, a la de nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, crema a nosotros, tu reino, haga ser tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, damos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de tu alma, Amén. Dios te sacó a la humanidad, y en la ley, de nuestra gracia, y en el Señor, es un motivo, que bendiga a las ruedas, entre todas las mujeres, y bendiga a las ruedas, 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 Santa María, Padre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, en la muerte, Amén. Y que nos bendiga el Padre, bendiga el Padre, y el Padre, Amén. Bien, pues gracias, que nos bendiga la verdad, y gracias a Dios con el Espíritu, y pues ahí, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar, con Rómen, listos para, las escarias, el plan de, y acción.